Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Bueno mi gente, ahí les voy a enseñar Parte del muelle que están construyendo Todavía está en construcción Pero Ahí les voy a enseñar Gracias por ver el video. 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 Venga linda, pase adelante. Ya todos disfrutando su licuado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.